Yo tengo a mi vecinita, una rubia muy bonita Pero tiene un gran defecto, y es que el pelo no le tira Y yo como buen vecino, la traté de aconsejar El mejor remedio para eso, que era la brillantina Y le dije, juntas de brillantina, juntas de brillantina En el pelito que tiene rizo, y si no se te estira Y si no se te estira, entonces ven y cuesta conmigo Porque yo, con mi cepillito, porque yo, con mi cepillito Te lo paso bien suavecito, y busco el remedio a tu cabellito Tú verás, mi nena linda ¿Cómo te lo voy a estirar? Ya tú verás mi cepillito ¿Cómo te lo voy a estirar? Pa' tu pelito que está risito ¿Cómo te lo voy a estirar? Te lo voy a estirar, te lo voy a estirar ¿Cómo te lo voy a estirar? ¿Cómo te lo voy a estirar, te lo voy a estirar, te lo voy a estirar, te lo voy a estirar? ¿Cómo te lo voy a estirar? ¿Cómo te lo voy a estirar? Se vio pa' tu pelotona, mi pa' tu pelotona ¿Cómo te lo voy a estirar, te lo voy a estirar? ¿Cómo te lo voy a estirar, te lo voy a estirar, te lo voy a estirar, te lo voy a estirar? Cepillo, cepillo, mucho cepillo Cepillo, 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 cep Ya tú verás mi cepillito ¿Cómo te lo voy a estirar? Pa' tu pelito que está risito ¿Cómo te lo voy a estirar? Te lo voy a estirar, te lo voy a estirar ¿Cómo te lo voy a estirar? Ta, ta, briquitiquita ¿Cómo te lo voy a estirar? Te lo voy a estirar, te lo voy a estirar ¿Cómo te lo voy a estirar? Te lo voy a estirar, te lo voy a estirar ¿Cómo te lo voy a estirar? te lo voy a estirar, como te lo voy a estirar, ya te lo estire.